Bienvenido a tunovela.es, el sitio web que resume a cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La vida del buscón de Francisco de Quevedo. Gracias a este resumen de La vida del buscón, descubrirás la historia de Pablos, un pícaro que el escritor Francisco de Quevedo creó para mostrar la pobreza y lo difícil que era sobrevivir en el siglo XVI. Como en Lazarillo de Tormes, la historia de Pablos pertenece a la novela picaresca, con su ingenio y su capacidad para engañar y salirse con la suya, el protagonista va creciendo, aprendiendo y escalando socialmente. Pablos también es el narrador, así que toda la historia está contada en primera persona. Resumen general de La vida del buscón. Pablos es un chico de orígenes muy humildes que traba amistad con Diego Coronel, un joven noble de su edad. Con él, en calidad de su criado, recorre varios colegios en Segovia y Alcalá. El maltrato de profesores y alumnos hace que Pablos aprenda y desarrolle su ingenio, convirtiéndose poco a poco en un pícaro digno de una novela. Sus travesuras llegan a ser tan comunes que el padre de su amigo Diego decide separar a su hijo de su mala influencia. Solo por primera vez, Pablos se entera de que su padre ha sido ahorcado por ladrón y que su madre, acusada de bruja, pronto correrá la misma suerte. Sabiendo esto, decide poner rumbo a Cercedilla, el pueblo segoviano donde nació. Por el camino, se encuentra varios personajes que enriquecen con humor la novela. Cuando llega a Cercedilla, tras hacer una visita a los restos de su padre, se encuentra con su tío. Este le invita a comer y a beber a su casa. Al caer la noche, con su tío borracho y dormido profundamente, Pablos decide cogerle herencia familiar, razón por la que había emprendido el viaje, e irse a Madrid. Durante el camino de ida a Madrid, se encuentra a un falso noble que le promete enseñarle su método de engaños para que ambos puedan vivir fingiendo ser quienes no son en la corte. Sin embargo, esa misma noche, los dos se quedan sin dinero cuando lo pierden todo en apuestas contra un cura. No obstante, llegan a la corte y allí comienzan una vida fingiendo que son nobles. Como era de esperar, terminan pillándoles y son encarcelados. Aunque Pablos pasa un tiempo entre rejas, logra salir gracias a embustes y sobornos. Y afuera sigue con su plan y es entonces cuando conoce a dos nobles de verdad. Estos le presentan a una dama muy bella, a la que Pablos decide cortejar. Sin embargo, su idea nunca llega a materializarse, ya que resulta que la joven era prima de su antiguo amigo Diego Coronel, que, al ver a Pablos, descubre toda su mentira y hace que le den una paliza. Tras pasar un tiempo convaleciente en una posada, Pablos se ve de nuevo en la calle. No obstante, el hecho de estar malherido le ayudará a sacar más dinero mendigando. Cuando ahorra lo suficiente, decide marcharse a Toledo, donde comienza una fructífera carrera como actor y escritor de comedia. Desafortunadamente, este oficio tampoco le dura mucho. Antes de acabar la novela, Pablos vive una última aventura en Sevilla. En la ciudad andaluza se une un grupo de ladrones. Una noche con ellos, muy borrachos, terminan asesinando a un policía. A pesar de la persecución, logran esconderse en una iglesia y salir de ahí disfrazados. Al final, Pablos cuenta que su plan era irse a las Indias, pero adelanta que se presentaron otras muchas aventuras y contratiempos que se lo impidieron. No obstante, no llega a contarlas, ya que la narración acaba ahí. Resumen por capítulos de la vida del Buscón. La mejor manera de hacer un buen resumen de este libro es acudiendo a sus tres tomos, a través de los que somos testigos del desarrollo y la formación pícara del protagonista. Resumen del primer tomo. Pablos, nacido en Cercedilla, un pueblo de Segovia, se nos presenta como un chico humilde, cuyos padres también lo fueron. Ya siendo pequeño, es consciente de que su situación en casa no es la más favorable, por lo que decide ingresar en un colegio de la ciudad de Segovia. Allí conoce a su inseparable amigo Diego Coronel, de origen mucho más noble y rico. Su amistad es tal que cuando se van de ese colegio lo hacen juntos, Pablos como criado de Diego. Su siguiente destino es una casa de estudiantes, también en Segovia, dirigida por Domine Cabra. Este clérigo es avaro y los maltrata, dándoles apenas nada para comer. Como es de esperar, terminan yéndose y dirigiéndose hacia Alcalá de Henares, donde Diego continúa sus estudios acompañado de su fiel amigo y sirviente. En esta nueva escuela son víctimas de las novatadas de sus compañeros, especialmente a Pablos, que no puede evitarlas pagando dinero. En cambio, lo que sí empieza a desarrollar es un gran ingenio para librarse de ellas y hacer travesuras junto a sus nuevos amigos. Esta situación, en la que Pablos siempre se mete en líos, no gusta al padre de Diego, que decide sacarlo del colegio y alejarlo del protagonista. En ese momento, Pablos recibe noticias de su familia. Su padre ha sido ejecutado por ladrón y su madre está en la cárcel acusada de ser bruja. Vista la situación, Pablos decide volver a casa, convertido totalmente en un pícaro y planeando formarse como verdugo y reclamar su herencia. Resumen del segundo tomo. En su viaje desde Alcalá a Segovia, el primer día, Pablos se encuentra con un personaje algo loco. Tal y como lo describe, su falta de cordura se debe a la política, ya que está obsesionado y cree saber todas las respuestas y soluciones, las cuales quiere trasladar al rey. Pablos también se topa por el camino con un maestro de esgrima, que se pasa el día calculando combates, ángulos y golpes, y también con un escritor, con el que llega hasta Madrid. Al día siguiente sigue hacia Segovia y en el trayecto hace amistad con un soldado. Con él llega a Cercedilla, donde Pablos puede visitar los restos desmembrados de su padre, que habían sido llevados allí como recordatorio de lo que ocurre cuando robas. También en su pueblo natal se encuentra con su tío, que le invita a comer y a beber a su casa. Al final de la jornada, aprovechando que su tío está borracho y dormido, coge su herencia y pone de nuevo rumbo a Madrid sin despedirse. En el camino se cruza con un falso hidalgo. Este hombre se dedicaba a fingir que era noble cuando en realidad no tenía dinero. Promete a Pablos enseñarle sus secretos y acuerda en ir juntos a la corte, donde pretenden hacerse ricos de verdad gracias a los engaños y a las apariencias. Su plan, sin embargo, comienza de manera accidentada, ya que se ponen a jugar y a apostar a las cartas con un cura y éste les deja sin dinero. Resumen del tercer tomo A su llegada a Madrid, los dos falsos nobles, Pablos y su amigo, empiezan su huida fingida. Por las noches duermen en una casa con más estafadores y por el día se dedican a codearse con la alta sociedad. No obstante, su mentira termina siendo descubierta por las autoridades y, en consecuencia, son enviados a la cárcel. Tras varias anécdotas y episodios en la cárcel, Pablos es liberado gracias a los sobornos que hace a los encargados del presidio. Cuando ya está fuera, utilizando un nombre falso, don Ramiro de Guzmán, y una nueva identidad noble, se hospeda en la posada. Durante su estancia, tratando de pasar a la habitación de una dama, se cae de la ventana, siendo interceptado y acusado de ladrón. Por suerte, gracias a unos amigos, se libra de nuevo de ir a la cárcel. Su siguiente aventura trae un reencuentro de la juventud. Pablos conoce a dos nobles que le presentan a una mujer a la que nuestro protagonista decide cortejar. Desafortunadamente, esta joven es la prima de Diego Coronel, que cuando reconoce a su amigo de la infancia, sus engaños y sus intenciones, le descubre ante los demás para que le den una paliza. Malherido, Pablos se queda unos días recuperándose en una posada, pero las desdichas empiezan de nuevo cuando el santo oficio se lleva a la dueña del establecimiento. Este hecho hace que Pablos, aún convaleciente, tenga que abandonar el lugar y mendigar para sobrevivir. Gracias a su picaresca y a su aspecto desválido, consigue dinero y también un amigo que está en su misma situación. Con sus ganancias, decide irse a Toledo, donde conoce a un grupo de actores que le animan a unirse a la profesión. Pablos así lo hace y, de hecho, consigue gran fama, no solo como actor, sino también como escritor de comedias. Todo va bien hasta que detienen al director de la compañía donde trabaja, lo que obliga a Pablos a abandonar el oficio. Su siguiente destino, después de enamorarse de una monja que obviamente le rechaza, es Sevilla. En esta ciudad se une a unos ladrones y junto a ellos, todos borrachos, matan a un policía. Como es lógico, son perseguidos por ello, aunque consiguen esconderse en una iglesia y salir luego de ella disfrazados. Tras todas estas aventuras y peligros, Pablos toma la decisión de irse a las Indias y probar suerte allí. El final, sin embargo, queda abierto dándonos a entender que todo siguió sin salir como él esperaba. ¿Por qué es interesante leer La vida del buscón, el estilo de Francisco de Quevedo? A pesar de que, sobre todo al principio, hasta que se entra en la historia, puede resultar una lectura densa, el buscón no deja de ser un clásico digno de cualquier biblioteca. A través de las aventuras del protagonista, nos adentramos en la sociedad decadente, la de las falsas oportunidades, y en la que los nobles se quedan siempre nobles, mientras que los pobres deben probarlo todo, especialmente la mentira, para sobrevivir. Es posible que el punto más interesante por el que merece la pena leer La vida del buscón es el estilo de Quevedo. Este autor consigue, en las 300 páginas de la novela, mezclar un tono cómico con una crítica atrevida e irónica. El protagonista nunca llega a escalar socialmente, oficialmente, solo hay algún momento en el que parece que todo le va a ir bien, cuando se convierte en actor, por ejemplo, pero el destino siempre llega para devolverle a su clase social y a sus orígenes, el engaño, el robo... Incluso cuando es actor, podría decirse que se dedica a mentir. Por otro lado, el estilo del autor, influido por los cánones literarios del siglo de oro, se llena de metáforas e hipérboles. La exageración parece no tener límites, pero es probable que sea porque la realidad en aquel entonces no era para menos. En cualquier caso, es una obra de gran calidad y que no podía sino convertirse en un referente de la literatura barroca. Las diferencias entre la vida del Buscón y el Lazarillo de Tormes No es raro comparar ambas obras, puesto que son las máximas exponentes de la novela picaresca. No obstante, hay muchas diferencias entre ellas. Está claro que comparten no solo temáticas, sino también argumento y personajes. Pablo y Lázaro son ambos de origen humilde y vienen de una familia que, directa o indirectamente, les obliga a buscarse la vida. En sus aventuras viven desgracias y maltratos por amos y maestros. Aunque la educación que deberían recibir por parte de estos debería ser otra, de algún modo terminan formándoles, pero como pícaros. Otro punto común es que cuentan su historia en primera persona para recorrer sus aprendizajes. Sin embargo, hay elementos que diferencian las dos obras. La vida del Buscón mantiene una visión mucho más cruenta de la realidad. No esconde ni idealiza nada, mostrando sin ningún tipo de reparo situaciones extremas de pobreza o de agresiones. Aunque es cierto que el Lazarillo de Tormes también refleja las diferencias entre clases y la hipocresía, el Buscón lo hace de un modo mucho más incisivo y cínico. No hay más que comparar los finales. Lázaro acaba bien, en una situación económica y personal bastante cómoda, pero Pablos parece que tendrá que seguir sobreviviendo en la pobreza. ¿Qué nos aporta como lectores la vida del Buscón? Si te quieres reír un rato, tienes que leer la vida del Buscón. Puede ser que en un primer momento pienses que una novela escrita hace siglos no va a conectar con tu humor, pero lo hará. Quevedo poseía un estilo único, cínico e irónico para narrar episodios como los maltratos del Domine Cabra. Por supuesto, entre tanto humor, también hay espacio para una crítica ácida. Aunque cuando se habla de novela picaresca se recomienda normalmente el lazarillo de Tormes, el Buscón es de algún modo más realista y por eso mismo más gracioso, quizá. Porque el protagonista nunca termina saliéndose con la suya y siempre le ocurre algo que vuelve a ponerle contra las cuerdas. ¿El resumen de la vida del Buscón te ha animado a leer la obra completa? No te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal! Gracias.